Amigos, continuamos con ustedes en este compartir y vamos a hablar un poquitito del agua. Antes de entrar a los mensajes de texto de ustedes, que se los agradezco, los estoy recibiendo desde mucho antes del programa Ir al Aire en la mañana de hoy, haciéndonos sus planteamientos con situaciones de salud y los vamos a atender, los vamos a atender todos, pero es que el tema del agua es básico, básico para nosotros, nos jugamos la vida si no consumimos un agua que esté en las condiciones correctas para el consumo humano. Fíjense que no dije perfecta, porque si digo perfecta no tomamos más agua, yo no sé qué haríamos, pero estoy hablando del agua que viene por acueducto, valga la aclaración, no a las aguas que están sometidas a tratamientos individuales, que ya eso es otra historia. Pero Ingeniero Cofresí, ¿qué contaminantes vienen en esa agua que nosotros estamos recibiendo al día de hoy a través de acueductos? Bueno, si me pueden mostrar la gráfica de los diferentes contaminantes. Señor director, para que aquí los presentes y los televidentes puedan tener una idea, son diversos los contaminantes y mucho más de eso es extremadamente peligroso. Principalmente, si iniciamos la gráfica de izquierda a derecha, vemos las industrias, que son los mayores contaminantes. Aquí en Puerto Rico hay un sinnúmero de industrias, en solamente 100 por 35 que tenemos de territorio, tenemos más de 22, lo que se llaman, font sites, lugares contaminados, declarados por EPA, contaminación extrema, y en la mayoría de ellos son industrias, industrias farmacéuticas, industrias como Pfizer, General Electric y otros, que han contaminado los acuíferos que ven en la gráfica hacia abajo, ¿no? Esos son los acuíferos que están subterráneos y estos acuíferos han sido contaminados con mercurio, principalmente químicos inorgánicos que se han percolado de estas industrias y a través del terreno, cuando caen en el terreno, el terreno es como una esponja y terminan en los acuíferos que están subterráneos. En segundo lugar, tenemos todas las cosechas, que aquí en Puerto Rico el 100%, hasta ahora no hay ninguna orgánica que yo conozca, utilizan pesticidas, estos pesticidas tienen nitratos y nitritos, lo que hacen es que se percolan a través, igualmente que lo que indicamos anteriormente, a través del terreno y contaminan los acuíferos. Uno de los áreas más contaminadas aquí en Puerto Rico, con estos nitratos, por más de 20 o 25 años, es el área de Manatí, Barceloneta. Los niveles que han estado allí presentes están por encima de los niveles permitidos por EPA y por eso la AAA ha recibido innumerables multas de la Agencia de Protección Ambiental. Ese problema continúa y al día de hoy no ha sido resuelto, pero lo lamentable de esta situación es que los que sufren en esto son los niños y también los adultos, porque con el grado de contaminación que va a dar su sistema sanguíneo, crea una serie de problemas increíbles, que los podemos ver más adelante. Luego de esto, pues, existen otras series de contaminantes que también son igual o posiblemente hasta más peligrosos. Y ahí vi las estaciones de gasolina, vi los animales. Las estaciones de gasolina y los que ahora se están dando cuenta, como en lugares como Flint, Michigan y Mississippi, que son todas las tuberías que se instalaron hace 80, 90, 50 años, donde utilizaban plomo como soldadura entre cada conexión de tubería. Y la corrosión de muchos de estos tubos también tenía, incluso, el metal era una aleación con plomo. Toda esta corrosión que tienen estas tuberías totalmente antiguas termina en nuestras casas. Y si las personas no tienen un sistema adecuado de poder eliminar estos tipos de contaminantes, se contaminan. Y el ejemplo lo vi la semana pasada cuando estuve en este programa, hace dos semanas, que encontraron, por ejemplo, en el estado de Flint, Michigan, en el municipio, el gobierno le indicaba, inclusive EPA, permitió que se supone que EPA esté para una agencia reguladora y evitar que esto suceda. Ahora está en un litigio de una demanda de clases de grandes proporciones. Y quienes descubrieron esto, entre comillas, porque definitivamente el gobierno tenía que saberlo, fueron los pediatras de los niños que cuando le hicieron las pruebas de laboratorio encontraron en la sangre niveles de plomo tres y cuatro veces mayor a lo permitido por EPA. Esa es una controversia que ha llegado hasta las elecciones de Estados Unidos de la primaria. Eso es así. Que le están preguntando tanto a los candidatos del Partido Republicano como demócratas qué opinan sobre eso y qué harían de ser electos presidentes para evitar que eso suceda nuevamente en el resto de la nación. De hecho, se está dando este caso, pero yo tengo conocimiento de que en muchos otros estados está ocurriendo lo mismo. Lo mismo, no importa. Hace poco estuve, ahora en Navidades estuve en el área de la Florida, al norte de Orlando. Y hay varias comunidades que también están demandando el gobierno precisamente porque permitió una industria, la industria ya cerró, pero se ha quedado todo el nivel freático, todo el agua. En Florida hay una situación bien especial y es que el nivel freático está bien cerca del nivel de la tierra, o sea que a pocos pies y entonces todos los residuos de los pesticidas, todos los residuos de la ganadería, todos los residuos de la industria tienen más acceso al agua en una población donde utilizan mucho el agua de pozo. O sea, las comunidades tienen mucha agua de pozo, o sea que es bien peligroso, bien peligroso y esta situación, aunque las que toman los titulares son las más grandes en otras localidades, está ocurriendo prácticamente lo mismo en todos los estados y también aquí en Puerto Rico. Y fíjate, aquí nosotros hemos mencionado en otros programas que uno de los contaminantes más grandes también es la ganadería, tanto en Estados Unidos como en todos los países del mundo y hace poco estuve viendo este documental, se llama Cowspiracy, donde se está hablando prácticamente de que la EPA y todas estas agencias reguladoras están trabajando mucho con la industria y con las farmacéuticas, etc. Pero el asunto de la ganadería se ha convertido posiblemente en el más contaminante, el más importante contaminante a nivel mundial y no solamente contaminante en términos de lo que llega al agua, sino también contaminante por el efecto que tiene de air pollution, de contaminación del aire por los gases que se emiten, etc. sobre la capa de ozono y el efecto de invernadero a nivel de todo el mundo. O sea que tenemos unos problemas bien serios. Prácticamente las agencias están de manos cruzadas y pues vamos a terminar recibiendo, se van a estar haciendo unos acuerdos que solamente van a tratar de resolver por encimita o livianamente el problema. Y por eso es que nosotros siempre, al igual que como hablamos del asunto de la salud, de lo que comemos, de nuestro estilo de alimentación y demás, en esto del agua también tenemos que tomar unas medidas personales porque no podemos sentarnos a esperar a que el gobierno y que las entidades hagan lo que tienen que hacer porque, mira, puede pasar esta generación y dos o tres más antes de que ocurra algo. El problema es que el gobierno va a reaccionar a la situación que tenemos y van a ver cómo pueden hacer algo que supuestamente ayuda pero no están yendo a la causa de la causa. O sea, vas a remediar, vas a invertir una serie de millones de dólares que tal vez no los tienen, tal vez. Pero el problema sigue ahí, no se ha hecho nada. Pero, usted me corrige, Lázaro me dio la solución. Lázaro me dijo el año pasado, todo el tiempo, me imagino que lo voy a oír ya mismo otra vez, hierve el agua y va a tener la calidad necesaria para que la tomes y la puedas consumir con tu familia sin ningún problema. ¿Es eso correcto? Bueno, primeramente, antes de contestar esta pregunta, en cuanto a lo que Norma mencionaba, aquí en Puerto Rico existe una, ya a menor escala porque no está, pero todas estas granjas avícolas, con todos estos elementos donde terminaban eran en los acuíferos principalmente, toda esa área de Guamo, Guayama, están contaminados con todas las secreciones que tenían estas granjas y unas contaminaciones de químicos, estrógenos y una serie de otros problemas. De hecho, hay una investigación que se hizo a nivel freático en Salinas y Guayama, donde el agua de toda esa región está contaminada por lo que ocurre en las polleras de Aibonito y Guamamo. O sea, que la contaminación más grande está allá abajo en toda esa área del sur. Voy a ir a una pausa y regresamos en breve, pero cuando regrese quiero que me diga si el consejo de Lázaro debo seguirlo tranquilo y puedo dormir tranquilo que estoy consumiendo agua de calidad. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos con ustedes en breve.